¿Qué pasa con el movimiento villero? Yo me afilio meses antes del golpe de estado, en el 76. En lo cual también allí, como en el movimiento villero funcionábamos con distintos curas, con Carlos Mujica, con Goni, Goni vivía en la villa, es decir, un cura muy reconocido en ese momento, que es justamente el que me salva de que no me chupara la dictadura en el golpe de estado, porque él me va a buscar la fábrica y me hace sacar ya para el lado de Quilmes. Es decir, y ahí pasé a la clandestinidad en la dictadura. Así que en ese sentido, lo que me ha enseñado el partido justamente, y lo poco que aprendí del partido en ese momento, lo llevé a la práctica, ¿no? Llevé a la práctica de decir, bueno, ya veníamos diciendo que íbamos a tener una feroz dictadura, nosotros y por eso en la lucha antigolpista también perdimos compañeros. Es decir, no han matado compañeros en la lucha antigolpista. Y después también el partido decidió que ninguno nos fuéramos del país, y nos quedáramos en el país para luchar contra la dictadura, ¿no? Son hechos históricos que realmente son imborrables. Nosotros desde la juventud y la corriente clasista y combativa, largamos hace un tiempo el movimiento Ni un pibe menos por la droga, y eso no puede estar separado del problema de la falta de perspectiva de futuro, ¿no? Nosotros decimos que la droga es una estación de llegada de una cantidad de problemas que tienen los pibes y las pibas en los barrios, que tiene que ver con, en primer lugar, no tienen perspectiva de futuro, no hay trabajo para la juventud en la Argentina, es muy difícil acceder a la educación, y los que llegan a la escuela cada vez es más grande la deserción en la escuela secundaria, ni hablar de la universidad. Los lugares para hacer deporte son cada vez menos, y nosotros peleamos polideportivos, centros culturales y demás, para poder que la juventud tenga lugares donde pensar otra salida, otra perspectiva. En eso estamos hoy en relación a lo del trabajo en los barrios, donde la juventud de la corriente clasista y combativa ha crecido mucho y se ha desarrollado en todo el país en el último tiempo, a partir de lo que significó la emergencia social y esa unidad, la corriente clasista y combativa, la CETEP y barrio de pie, que nos permitió pegar un salto y nos permitió pensar en el desarrollo de esa juventud que vos decías en los barrios. Entendemos que la única manera de llevar felicidad al pueblo es cambiando todo de raíces, y cambiar todo de raíces tampoco lo va a hacer un solo partido y un solo sector. Y por supuesto que uno se siente tremendamente orgulloso, porque también el Partido Comunista Revolucionario acompañó desde su fundación a la corriente clasista y combativa, y siempre ha estado al lado de la corriente, como así también la corriente clasista y combativa aportó también para ayudarnos a nosotros a elaborar teoría, a elaborar línea, a elaborar política.